Nosotros consideramos que esta situación social es una situación que está construida y armada por quienes quieren llevarnos a una situación extrema. Yo siempre tenía una política muy estricta en cuanto a la necesidad de mantener el orden público. ¿Fue más laxa con este acampe, Patricia? Bueno, este no me tocó a mí, pero sí me tocó el de Puerto Aguazú. Sí, muy violento, le pegaron un turista que quiso pasar caminando. Bueno, pero en el de Puerto Aguazú había dos dirigentes kirchneristas que lo dirigían y que tenían un objetivo muy concreto, que era, digamos, generar una situación de caos y entre todos, de distintas tendencias políticas, decimos, a ver, ¿quién quiere ser el que acepte, digamos, entrar en una provocación que nos están montando? ¡Esta es culpa de Sioni! Porque la Argentina... Perdón, Ministra, ¿no hay un sector que está protestando también porque falta empleo, porque hay crisis? No es solamente una provocación de kirchnerismo. Bueno, protestan desde el primer día que empezó esto. Nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de provocación en ningún aspecto. Y mire que yo, me han dicho toda mi gestión que soy un halcón. No, yo no soy un halcón, yo no soy estúpida. No me van a agarrar, porque si me quieren provocar, no me van a provocar. No, yo no soy un halcón, 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 yo no soy un halcón. Gracias.